Mía Mía, así te llamas Que más armonía Mía, luz del día Mía, rosas, llamas Qué aroma derramas en el alma mía Si sé que me amas Oh mía, oh mía Tu sexo fundiste con mi sexo fuerte Fundiendo dos bronces Yo triste, tú triste No has de ser entonces mía Hasta la muerte Música Música Gracias por ver el video.